Nati Natasha es una de las primeras artistas femeninas en tener un álbum en el género de música urbana. Kenya Abasayo habló con ella sobre este gran logro y su nuevo álbum Illuminati. Primero de todo, es muy difícil como mujer prosperar en la industria de la música urbana. ¿Qué significa ese logro para ti? Significa eso, un logro. Significa un momento de superación, un momento de crecimiento, un momento de empoderamiento. Es mi responsabilidad, siento que ser una voz para la mujer, para las niñas que están en estos momentos solamente soñando, que están con un sueño, que quieren un día llegar a ser todo esto que estamos haciendo nosotros. Las colaboraciones que te han dado un pie en los últimos dos años a tener muchas visitas en YouTube, siendo la artista femenina con más visitas en YouTube, que eso se dice rápido, pero no se hace fácilmente. No se hace fácil. ¿Cómo te ha ayudado esta estrategia respaldada por Pina Records? Un respaldo que para mí significó un cambio en mi carrera, porque las colaboraciones que gracias a esos colegas que creyeron en lo que tenía yo para aportarle a sus canciones, a sus proyectos, dentro de toda la lucha que yo llevaba todos esos años, fue lo que me mantuvo relevante en el momento, me mantuvo conectándome con el público. En el momento en que llegó Pina Records, donde yo me encontraba luchando bastante por sacar mi música, por hacer nueva música, por tener una dirección, una guía, Pina Records creyó mucho en no solamente un artista, un artista, sino una mujer. Aparte de que es el productor y una compañía muy respetada dentro de la industria, cuando vi que se me acercó y me dio esa oportunidad, para mí fue muy importante. Y bien diría que dentro de todas las personas que me dijeron que no, él luchó en conjunto conmigo y el equipo para que esto el día de hoy sea una realidad. Daddy Yankee es otro de los jefes, ¿no? Cuando digo equipo, lo incluyo completamente ahí. Tanto Rafipina como Daddy Yankee son una pieza exageradamente importante en mi carrera. Pues feliz día de San Valentín, desde aquí, desde el Doral, con Nati Nat, Nati Nat. Muchísimas gracias. ¡Gracias!